¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 pero se confunda por los botones y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡La mitad! ¡Nunca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo estaba lejos Pero ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Como! Pero ¿por qué no se mueve? ¡Oh! 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 ¡Half! ¡Half an hour! ¡Man! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, finalmente! Ah, took me a while Alright, let's see what we got We got an armor like this Go forward, hmm? Ah, I'm sick, I'm tired That's just nuts Who are you? A foreigner Oh, nice accent Impressive? I died for half an hour That's impressive? My name is Hanzo Haturi And you're welcome Call me William I'm here to pursue the solo I'm the enemy perhaps Hunting a person down In a strange run Will not be easy If you let me your strength In fighting Oli I will help you in return That's nice Well then Ah, take it easy Ooh, there's a cat The door is breaking Cut 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 What happened? ¿Qué es la historia? 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 Oh, I got all the Amorita, I'm going to spend another Shrine. Except for the Shrines, I can say. Alright. Level up, baby! I got two skill points. I got two skill points. It gets. Yeah, that works. Oh, level 11. I like that. Level 9. Oh, hell no. 163. Heal. Heal. Oh, I got that. Heal. 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 7, 8, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 12, 14, 16, 18, 20. 12, 16, 18, 20. Oh, de hecho la gira, ¿eh? Can't sell that. y 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Habrían que te ha gustado? ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! No, you can't make it. I've got a kind of 3 as well. Oh, wait a minute. We need another... We need another one. We need another one. We have a little other. We are going to have an hour to get to go. Right now. I can't wait a minute and see. I'm going to help these things. I'm going to let the other one move. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Beautiful. Two hours of gameplay. Gracias. And I got two points. Two points here. Nice. And one bubble. Hmm. oh i got new ones people i got new ones oh i got new ones i got new ones i got new ones he 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 He's at 61 now, he's working. What is that? I don't like it, I don't like it. I don't like it, I don't like it. I don't like it, I don't like it. I don't like it. I don't like it, I don't like it. I don't like it, I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it, I don't like it. 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 I don't like it, I don't like it. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No, ni sièche, ni sièche! What to do, what to do, what to do. 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 What to do. What to do, what to do. ¡Ah! 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 Yeah, ya. Yeah. 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 ¡Oh! ¡Gracias. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.